Y para negociar, ¿es mejor Daniel Martínez que Dan Olivera? Es diferente el marco general, porque en realidad nosotros con Dan Olivera, si bien no teníamos poco contacto, no teníamos mala relación, pero ella derivaba absolutamente todo de la Comisión Bipartita General. De hecho, han sido muy pocas las decisiones, por lo menos que nosotros hemos visto, cómo se manejan internamente no es un problema nuestro. ¿Y con Martínez? Con Daniel Martínez, bueno, el teléfono rojo, por ejemplo, funcionó. Un par de veces yo he tenido que llamar a Daniel Martínez por problemas puntuales de su resolución y me ha contestado el teléfono y se ha resuelto. O sea que en realidad la comunicación ha mejorado sustancialmente de la administración hacia el sindicato. Los canales son más fluidos. Después el tema de los acuerdos, bueno, ese es otro tema. ¿Que se lo vea como candidato a la presidencia? No sé, no tengo nada que ver con eso. Yo qué sé, supongo que si la gente lo elige y le parece bien, lo votará como presidente. Eso no, en ese sentido no opino. Chao, bien, lo votará como Leuten. I love it. Bye. 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 ¡Gracias!